Damas y caballeros, agárrense que vienen curvas, fíjense qué belleza. Puro talento, nació en Medellín, ella es paisa. Le apasionan sus hijos, la decoración, el diseño y la moda. Su hobby, Mónica, es organizar el closet. Le molesta el desorden, la mentira y la hipocresía. Cuando se levanta, lo que más le gusta es poner música de alabanza de Marcela Gándara, Lili Goodman o Alex Campos. Su comida favorita es la bandeja paisa. Bravísimo, enorme para Andrea Paula Betancourt. ¡Faulita Andrea Betancourt, bella! Un gusto nervioso con tu nombre y todo. Hermosa, bienvenida. Me encanta tu look. Es muy militar, muy fashion, muy sport. Y acaba de llegar. Apenas un sábado. Viene de Medellín, vino exclusivamente para acompañarnos aquí en Bravísimo. Y es que si no, ya le veníamos poniendo falla desde hace rato. Sí, mucho tiempo que no venía. Demasiado. Pero hay motivos, hay motivos. Y ahí te veíamos una gran guerrera. Qué buena experiencia la de este desafío India 2015. ¿No fue fácil tomar la decisión, Paula Andrea? ¿Esto fue reunión familiar? Fue un consenso. Un consenso. ¿Cómo fue eso? No fue fácil. Caracol constantemente. No es la primera vez, después de mi primer desafío, que me llaman a invitarme siempre. Me invitan. Y Juan Esteban, que siempre es Paula, y yo, ni loca, ni se te ocurra, ni nada, nada por el estilo. Tú estás loco, tú estás loco. Y este año, no sé, este año estaba cuando me llamaron, estaba al lado de mis hijos y me decían, mami, el desafío, India, mami, lo máximo. Claro, yo me en todo lo máximo. Y yo, no, no, son muy duro hijos, no, de verdad. O sea, no, mami, sí, bueno, y lo pusimos, lo consideramos, mami, piénsalo, mira, es una oportunidad, Dios te lo está poniendo, qué delicia, es una bendición, qué rico, mira, mami, todos quisiéramos ir. Y yo, bueno, pongámoslo en oración, lo pusimos en oración, oramos en familia. Bonito. Y, bueno, finalmente yo le decía a Dios, muéstrame como el camino, que sí sea una buena decisión que yo tome, que no sea el impulso, que no sean muchas cosas. Y, bueno, ya me vieron. Fantástica, además, Pablo Andrea, me decía, Mónica, que tú eres muy mamá gallina, muy protectora con tus tres hijos. Fundamental también el desapego. Claro, además estoy en un momento, o sea, dentro de todas las reflexiones que tenía era, bueno, en este momento, India, que es un país como fascinante, misterioso, tan espiritual. Yo pensando también un poco, creyendo que iba como para un desafío muy parecido al mío, en el estilo del formato. Y pensé que iba a tener como más tiempo para mí. Yo dije, bueno, de pronto el silencio y el estar desconectada de todo lo terrenal y de la bullice que tenemos nosotros cada minuto. Iba a tener tiempo como para reflexionar, tomar decisiones. No era, este año es un año atípico para mí. Mis hijos ya están abriendo, pues ya están volando. Y no es fácil, no, no era fácil como encontrar ese silencio en la casa, como qué voy a hacer con mi vida. O sea, nunca me he sentado como que brutas, yo me quedo sola y qué, o sea. En nido vacío, ¿no? Sí, claro, claro, o sea, es que los hijos llenan la casa, o sea, el ruido que hay en la casa es diferente, si no están los hijos. Pues, ¿sabes qué, hola, Andrea? Te tenemos dos sorpresas. Una es que vamos a endulzar esta mañana porque sabemos de una debilidad tuya y vamos a endulzarla con algo que te mata. Una chocolatina, no vamos a dar la marca, pero sabemos que te encanta el chocolate. Con maní. Esto lo echaste de la India. Pero es yumbo, es yumbo. Lo sabemos. Oye, el tema de la dieta, ¿te cuidaste antes de ir? ¿Fuiste físicamente preparada? No. ¿Cómo fue el proceso? No, yo no tengo tiempo para eso. No, pero tú siempre vives en la vida. Yo quisiera tener todo el tiempo posible, pero no, normal, yo tengo una vida muy activa porque estoy todo el tiempo moviéndome con ellos y pues mi vida es agitada, un día en un lado, otro día en otro y ya, pero, pero no, tuve pues como un entrenamiento, o sea, como que me dediqué porque hubieran, no, porque tenía que organizar demasiadas cosas para irme, o sea, para irme no es fácil. Tantos meses fuera de ellos, ellos son relativamente grandes, pero no son tan grandes. Bueno, yo te hablé de dos sorpresas. Una es la endulzada. Adelantamos. Y te vamos a seguir endulzando con los saludos de tus hijos que te enviaron mensajitos. Hola mami, te quería mandar un saludito muy grande, decirte que te quiero mucho y te extraño mucho, que eres la mejor mamá del mundo. Quería darte las gracias por todo lo que haces por mí todos los días. Espero verte pronto, te amo demasiado. Hola mamá, espero que estés muy bien, espero que la vida te esté sonriendo mucho y a pesar de que estemos tan distanciados y de lo mucho que te extraño, quiero que sepas que estoy feliz y espero que tú estés feliz y que la vida siempre te esté sonriendo. Te extraño muchísimo, te amo con todo mi corazón y nos volvemos a ver cuándo termine esta aventura. Te amo. Ay, yo, yo me derrito por ellos. Salomé y Mateo. Salomé está en donde, Paula Andrea. Salo se fue para Chicago y no ha sido fácil porque... Ellos dos son como unas chocolatinas, súper dulces, pegotudos, amigas y amigas. Amorosos, viven pendientes de mí. Yo no tengo sino cosas bonitas de mis hijos. Son adolescentes que sé que adolecen de muchas cosas y no les ha tocado fácil muchas situaciones que les supo enfrentar por mis decisiones, pero son unos bombones. O sea, yo no recibo sino amor, comprensión, cariño. Ellos siempre piensan en mí. Ellos no quieren que su mamá se preocupe. Ellos no quieren que su mamá esté triste. Ellos no quieren hacer sufrir a su mamá. Entonces ellos son unos niños muy tranquilos en su comportamiento, en la forma en cómo ven en la vida, en lo responsables que son, porque saben que a esa mamá le toca batallar duro día a día y ellos me lo devuelven con amor, con amor y con comportamiento. O sea, son de verdad que el regalo más hermoso de la vida. Yo no puedo decir que tengo unos hijos súper difíciles. Además, tengo unos hijos hermosos que solamente me dan felicidad y mucha paz y tranquilidad. Mucho amor. Están cumpliendo sus sueños. Mateo está en Sudáfrica, en Cape Town. Han salido muy aventureros. Ellos te seguían en el reality, en el desafío india. ¿Qué te decían? ¿Eran críticos con mamá? Bueno, veían, claro, veían todas las noches a su mamá. Y cuando llegué, pues todas las emociones, como todos los televidentes, claro, ven a su mamá sufriendo, luchando, hacen fuerza porque no corría, mami, pero porque no corres, mami, porque esa tranquilidad. Corre más, mami, corre más. Mami, desesperas. Claro, pero si yo me veo y también me desespero y sé qué es lo que está pasando, pero esa es mi forma de ser, o sea. Claro, además que hubo un momento, tú te gozaste casi todo, hasta que llegó un momento en que ya no te lo gozaste. Pero hay muchas anécdotas. ¿Se robaron un celular un día a Paula Andrea? No, nos robamos, no. Fue que nos ganamos un premio y bueno, ese premio viajamos, fuimos a Bombay creo que fue y llegamos a un hotel. Claro, en la habitación no había hotel, pero en el baño había teléfono. Entonces yo no lo vi porque la primera que entró al baño fue Hany. Entonces Hany, bueno, salió y dijo, muchachas, ustedes no se imaginan lo que acabé de ver y yo, ¿qué acabo de ver? Claro, nosotros llegamos al hotel y dijimos, no, busquemos internet, viéramos a alguien teléfono, o sea, nosotros nos queríamos saltar a producción. Cuando hice un teléfono, un teléfono, intentemos hacer llamadas, ah, no salían perfecto. A llamar a todos lados. A larga distancia, a Sudáfrica, a Chicago, vamos, venga, a llamar. No, no dormimos, o sea, seguimos derecho, o sea, yo llamé a todos mis hijos, yo sabía todo, a todo el mundo, o sea, yo llamé a mi casa, yo llamé, pues posicionaba como si estuviera en la sala de la casa. No, yo sí, claro, es que uno sin tener noticias, saber qué pasa en la vida cotidiana de ellos, cómo van todos los, además es que yo dejé a Mateo en el proceso del viaje. Yo me iba a ir con él, lo iba a dejar, lo iba a llevar, acomodarlo, saber cómo era, entender un poco todo eso, y cuando Caracol me llama, yo estoy como en la mitad del proceso, o sea, todavía no le había salido la visa, la visa era complicada. Claro, angustiante. Entonces yo me fui en todo caso muy angustiada, o sea, yo dejé todo muy hecho, pero en todo caso sin respuestas, ¿cierto? Porque uno va como, uno nunca sabe que de pronto la visa no salió, entonces qué día exactamente se fue, o sea, yo era la única que sabía en qué fecha estábamos, a mí me preguntaban, hoy qué día es, y yo decía, hoy es jueves tanto, de fecha tanto, o sea, yo no me desconecté, porque tenía presente, yo necesitaba saber qué, cuántos días, cómo iba a ser la salida de ellos, bueno. No sé si vas fuera de cámaras que no volverías a la India, pero te hemos traído un poquito de la India. ¿Qué será, qué será? Mira, mira a cámara, mira a cámara. Hola, Pau, un saludo muy especial desde aquí, desde nuestro Santander. Quería en estos momentos pues recordar algo muy lindo que pasamos en el desafío, como cuando estábamos en nuestro equipo de los elefantes, como las dos compartíamos, nos entendíamos muy bien, siempre miramos como esa faceta de madres, mirábamos siempre, compartíamos con nuestros hijos, hablábamos de ellos, cuando hacíamos lo de las comidas en la aldea, me acuerdo del arroz con leche que hicimos, que hicimos suficiente, como se divertían esos muchachos comiendo. Recuerdo también cuando nosotras nos uníamos las dos para regañar a Hany, llamarle la atención, pero bueno, nunca nos seguía, es buen ejemplo que le podíamos dar nosotras. Te quiero mucho, un abrazo muy grande, que aquí en Aleante sean muchos éxitos para ti y para todos los que te rodean. Quiero que toda Colombia entera sepa la bonita amistad que tenemos las dos y que esto sigue para adelante, que es lo más lindo que puede haber caído en el desafío. Ay, tan hermosa. Un beso. Hermosa, Marilu. Quedó un buen parche de ese desafío, ¿no? La verdad, sí, se armaron, o sea, a pesar de que habían personas cercanas en el desafío, nacieron otros vínculos, ¿cierto? Porque la cotidianidad, el estar ahí viviendo tan a fondo todo, porque es que es tan profundo, o sea, si la gente entendiera cómo está uno de hipersensible a todo, es que estar fuera de lo querido, de lo que uno realmente se siente protegido, a todo, amado. Y con situaciones extremas. Exacto, o sea, con condiciones de vida extremas, es como una sensación así como que a uno lo lanzara, así me sentía yo, como en una jaula de leones, carne fresca, o sea, así como que lo devoran a uno en un segundo, y esa sensación es horrible, o sea, tú sentirte como en peligro constante, es difícil, y saber en quién confiar no es fácil, porque todos tienen, es entendible, es un juego y cada uno tiene lucha por lo suyo. Y claro, los vínculos de mamá nos unen, eso es indiscutible, o sea, es instinto, además como la afinidad también, Mariluz y yo somos muy sobreprotectoras, protegimos a Jani todo el tiempo, la aconsejábamos porque Jani era la niña del grupo, entonces ya nosotras éramos mamás grandes, y Jasa que también fue ese hombre que nos acompañó tan hermoso, que nos entendía y nos apoyaba, y fue muy bonito, o sea, de verdad que unos lazos espectaculares. Una experiencia más en tu vida, queremos que te quedes, me ha dicho un pajarito que nos vas a hacer un postre delicioso para una split. ¿Nos metemos a la cocina? Sí, sí, en la cocina, o sea, quitamos aquí el sofá y ya, Paula Andrea Betancourt, nos preparas, banana split, helado de vainilla, ¿todo eso nos vas a hacer aquí? De todo, heladitos caseros, más bueno, unos helados caseros que los hago a mis hijos que les encantan. Qué delicioso. Si nos habla así, yo me quedo, ¿eh? Agárrense al sillón, seguimos. ¿Chocolatico hay para todos? Claro. Ah, tú quieres, ¿eh? No. Chocolatico hay para todos? Y eso. Gracias por ver el video.